¿Y si nos encuentran, hermano? ¿Qué haremos entonces? Trato de pensar. Iremos a casa de Mohamed. ¿No es así, hermano? Claro, puedes ir a mi casa. Es sencillo. Que Dios no lo quiera. Tardan una eternidad en abrir la puerta. Están sordos. ¿No me escuchan golpear? ¿Ah? ¿Maldición? ¿Dónde están? ¿Están sordos? ¿Nadie me escucha? ¿A dónde se fueron? ¿Pudo haberme escuchado diciendo algo? No creo. ¿A dónde se fueron esos dos? ¿A dónde se habrán ido? Estúpido bastardo. ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Maldito! ¡Maldito seas! 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 Bienvenidos a su segunda casa ¿Cómo estás Nuria? Les traje invitados Buenos días Ya se los dije Él es Ale y ella es su hermana Seida Y este es su hijo Had Y ella es mi esposa Nuria Les doy la bienvenida Mira, te traje un nuevo amigo Cariño Están en apuros Ellos te contarán su historia porque tengo que ir a trabajar No sean tímidos y siéntanse como en casa, ¿sí? Sí, claro, es tu segunda casa Yo volveré por la tarde Oye, no olvides actuar como te dije, Sale Gracias, amigo Cenaremos juntos Ajá, está bien, entra Bienvenidos Halima, ¿mi esposa e hijo están contigo? No, no han venido aquí No juegues conmigo Estoy seguro de que sabes algo Quizás Sale los llevo de viaje Tú, tú sabes ¿A dónde fueron? Dime ¿Cómo voy a saber a dónde fueron? Soy su guardián Que tengo que ver Toma ¿Por qué retrocediste ahora, hermana? Las mujeres de hoy son más fuertes que 100 hombres Y pueden hacerlo todo Alquilamos una casa Trabajamos y vivimos Hermano, me da vergüenza No quiero ser una molestia Pronto te conseguiremos una casa Y hasta que encuentres una para alquilar Te quedarás en nuestro lugar Nuri, agradezco tus palabras Pero no nos dejará en paz este hombre Él nos buscará donde sea que estemos Me aseguré de que Mohammed le dijera que volvimos al pueblo ¿Entonces volvieron? Sí, supongo Eso es todo lo que sé ¿Sabes algo que no me hayas dicho? Ten cuidado y habla con educación Soy el guardián de Sale Disculpa, no quería ofenderte Soy el cuñado de Sale Y lo busco por un asunto serio Te dije que se llevó todas sus cosas No sé nada de él Bien, gracias, amigo Hermano, no puedo descansar Tenemos que irnos ahora ¿En serio pasarás tu vida así? ¿Y cuál es la solución? Por el bien de él, haría cualquier cosa ¿Tú crees que se resolverá así? Pídele ayuda a la policía Son una mafia, hermana No puedo enfrentarlos Dios nos ayudará y la vida es buena Hay gente buena como tú Ya encontraremos una solución Estoy pensando en algo que se me ocurrió No sé si estarás de acuerdo ¿En qué piensas? Tenemos que irnos a Estambul Puedo trabajar en mi antiguo trabajo Creo que sería un buen comienzo ¿No lo crees? ¿De qué hablas? ¿Estás loca? ¿Quieres insultarnos? ¿Por qué te insultaría, hermano? Porque no hay lógica en lo que dices Sigue siendo una mujer Ahí estás huyendo Oh, Dios, ¿qué dices? ¿Por qué pensarías así? Ah, tengo una licencia para conducir camiones Sé conducir muy bien Eres muy valiente Cuando la vida te obliga Debes hacer lo que sea ¿Qué dices, hermano? ¿Debería hablar con mi antiguo jefe? Oye, hermana, ¿puedo usar el teléfono? Ah, sí, claro Adelante Hola, Derwesh Soy Salé Salé de Koljak Hola, estoy bien ¿Cómo estás? ¿Aún necesitas un conductor? Sí, por supuesto que sí ¿Cuándo podríamos vernos? Bien, bien, lo tengo Claro, iremos, está bien Lo tengo Nuria Adiós Definitivamente iremos ¿Puedo dejar a mi hijo mientras voy? Claro, hermana, no hay problema Míralos jugar, qué hermosos son Bienvenido, hermano Hola, hola, Derwesh ¿Cómo estás después de tanto tiempo? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios Estoy bien, ¿y tú? Gracias, qué buena muerte Vamos Te presento a mi hermana Hola, hermana Encantada Ven, entra No nos vemos desde hace mucho Han pasado diez años Aquí tiene, señor Gracias Salud y bienestar Aquí tiene Gracias Disfruten su comida Gracias Necesitamos ese trabajo, amigo Me enorgullece verte, hermano Sale Una vez estuviste a mi lado como mi padre Después del terremoto no me comuniqué contigo Mira, ahora la señora puede convertirse en abogada alcaldesa incluso primera ministra pero comprar un camión grande es difícil y peligroso Derwesh, no me entendiste Es una cuestión de vida o muerte Necesitamos trabajo a toda costa Sé que es difícil No tenemos otra solución que trabajar contigo Está bien, lo aceptaré Sí, hermano Pero te quedarás con ella De hecho, me sentiré más tranquilo con ella y no me preocuparé por ella ¿Te estás divirtiendo? Solíamos monitorear todo en el ejército ¿Recuerdas, hermano? Claro No lo creerás si te lo cuento Pero un día estábamos... Está bien Sí, así Pero ahora toma esto también Este es un número privado Podría ser Derwesh ¿Le habríamos contestado o no? No lo sé, hermano Voy a contestar Hola, galletas, muy rico Ahora toma Hola Sí, sale ¿Este te gusta? Me gusta, así Estoy en Goyac Faruk ¿Qué sucede? ¿Por qué estás preocupado? ¿De qué estás hablando? Soy el esposo de esa mujer y tu cuñado ¿Cómo pudiste llevártelo sin preguntar? Déjame hablar con Seida Cuelga, hermano Vamos Hola ¿No me oyes? Hola Hola Cuelga Hermano, no te oigo No me oyes Déjame hablar con Seida Cuelga Vamos Maldito seas, Ale Maldito seas tú y tu estúpida hermana A partir de hoy No contestaremos este teléfono Espero que crea que estamos en Goyac Como dije Tendremos que irnos mañana por la mañana Dios mío, perdóname ¿Por qué subiste al coche? Me muero de frío Ten ¿Y? ¿Qué harás ahora? El tipo no te dejará en paz Los voy a encontrar Puedes suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo